hola hola amigas miren bienvenidos a las otra parte del vídeo miren este aquí les traigo los colores que le vamos a estar poniendo al pinito miren así era como lo quería poner de primero pero después cambié mi mente y le quité los listones este se me hizo un poquito pues pasado de moda entonces éste decidí hacer algo diferente de poner miren de tres en tres las esferas éste las estuve amarrando pegadas para hacer como una línea vi que están haciendo mucho esto en tiktok y muchas este personas lo están haciendo entonces dije lo voy a hacer a ver cómo me queda era la primera vez que lo hacía y me gustó cómo quedó siento que no quedó mal para hacer la primera vez este y pues usando los colores este tradicionales que yo iba a usar como les dije en el otro vídeo esté aquí en el comedor y me gustó bastante espero les guste este vídeo y miren casi las mayores teorías de las cosas este que voy a estar poniendo aquí en el arbolito las estuve comprando en la tienda de michael's está bien barato las cosas ya no me lo han de creer hasta en un dólar encontré lo han de creer hasta en un dólar encontré las cosas o sea bien barato y 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 ¡Gracias! 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 Y a este árbol no le voy a poner estrellas, simplemente le voy a estar poniendo todas esas espigas en la parte de arriba. Aquí miren esas, ya las compré en el dólar, le estuve poniendo para completarle y me gustó como quedó muy bonito. Y miren así quedó mi arbolito del comedor con estos colores tan bonitos tradicionales. Y miren amigos aquí ya fue unos días después, este miren estuve comprando estas cositas en la TJ Maxx, esta la compré ahí para ponerla de adorno en mi mesita que está al lado del comedor, este y como les digo rojo, rojo voy a estar poniendo, miren este ya lo tenía desde el año pasado, este arreglo bien bonito. Lo vamos a estar poniendo aquí en esta mesita con la veladora y miren esta jarrita y estas espigas las estuve comprando miren por un dólar en el dólar 3, bien bonitas, me gustó por las cerecitas que tenía. Y ese venadito lo compré en la Target, yo estuve comprando, tratando de encontrar más venaditos pero no encontré, ya no había, pero miren qué bonito quedó. Me gustó la combinación del rojo con el dorado y la madera. Muy bonito y está en tendencia el rojo para este año, así que por eso decidí, miren, ponerle ese moñito rojo por la tendencia del 2023 que es el rojo. Espero y les guste amigas. Miren, este caminito lo estuve comprando también en la tienda de TG Maxx, este y miren esa es la corona, se recuerdan la que me ayudó mi esposo a poner, le puse esas estrellitas en la parte de abajo. Y vamos a empezar a decorar el comedor, vamos a poner ese caminito en medio y las cortinas de ahí las puse en color blanco. No encontré las cortinas, estuve buscando un color rojo, entre rojo y verde pero no había, entonces traté de irme con lo más básico que fue lo blanco. Y miren, esa grinalda la compré en TG Maxx, no, la compré en Michaels, me la dieron en 6 dólares. Yo me quedé wow, bien barata, miren, esa también la estuve comprando junto con la otra en TG Maxx, bien bonita de madera. Y lo voy a estar poniendo ahí en el centro. Me gustó la combinación de la madera con lo rojo, con lo verde, con los colores tradicionales, se mira bien bonito. Miren, este jarroncito que yo ya tengo en color blanco simplemente le voy a estar poniendo esos listoncitos rojos, moñitos, que es lo que vi que está bastante en tendencia. Tengo una amiguita aquí en Florida que ella es una influencer grande y miren, ella puso su pinito con puros moñitos y bien bonito que le quedó. No le puso ninguna esfera y le quedó hermoso. Miren, esta la estuve comprando también en Michaels, compré tres simplemente para ponerle a mi jarrón para que se mirara bonito. Y también estuve comprando unas doradas. Para combinarle un poquito, porque es el color que también le estuve metiendo al arbolito, como un color dorado. Miren, estas bien bonitas. De esas sí creo que solo compré dos. Las las más hojas hermosas negras. Miren estos son para la mesa Este Ya los tenía desde el año pasado Los iba a poner el año pasado Pero como les digo fue lo de la casa Ya no tuve mucho tiempo Este y ahora si los decidí Poner y miren que bonita Combinación me encanta La verdad me gustó bastante Como quedó todo Esto los estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby Me salieron por $1.99 creo Me estaba ayudando mi esposito Porque ya quería que nos fuéramos A dormir Amigas y yo estaba en la noche Y andaba todavía arreglando Miren ese platito fueron los que compré Que les enseñé en el DC de compra Esta servilleta las estuve comprando En Amazon Junto con la florecita El anillito ese que traía de nochebuena Bien bonito Me gustó Y estas son del Dollar Tree Las veladoras también Esos son iguales que los negritos Eran en dorado Y simplemente les pegué eso de las veladoras Para ponerle ahí Miren bien bonito que se ve Parece como si fuera una copa Pero es como un candelabro pequeñito El venado ese Lo puse ahí en la mesa Porque no encontré más venados Amigas Y el único venado que tenía Mis niños me lo quebraron Miren esas casitas Este las estuve comprando En la tienda de Hobby Lobby Todas esas Me gustó Para ponérselas ahí Pero si tienes niños Tienes que entender Que a los niños les gusta jugar Con las cosas de los papás Entonces A ellos les encantan Estas casitas Y todo el día Los verás sentados En esa mesa Que les encanta Estar Agarrando Las casitas Y jugando Con los arbolitos Y todo Y voy a estar poniendo Estos arbolitos Que estuve comprando En Target Me los dieron En 3 dólares Cada uno Miren Bien bonitos En verde Y blanco Es como un color crema Pero se mira blanco En la cámara Están bien 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 bonitos Y miren Así me quedó Mi comedor Espero Y les haya gustado Este pequeño video Amigas Y gracias A las personas Que están ahí Apoyándome Feliz Navidad De parte de mí Y de mi familia Y muchas bendiciones En su vida Y nos vemos Para el próximo videíto Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!